Bueno amigos, pues no iba a hacer vídeo, pero bueno, me ha hecho un vídeo, porque al principio no hay muy buenas noticias, toma, ya se va, a ver, otra vez, ahora se ha ido arriba del todo, fijaros si vuela, allí arriba se ha subido, venga, vamos a ver ahora, abre, que lo pruebe a ver si ya no se va. Espera, no para, ya se va otra vez, vamos hombre, toma, así es la mano, no te suelto más que te vas, a ver, poco a poco, toma, hay quien me dice, Juan, mete la jeringa y dale de una vez, ya lo sé, lo puede hacer, se introduce la cánula en el buche y de una vez le da, como a los loros, la capón y todo eso, se le da, se le introduce la cánula, la aguja, y se le llena el buche de una vez. Bueno, yo prefiero poco a poco así que vaya tragando, venga, descansa un poco. Este cuanto se lo piensa un poco, sale volando, ya está mirando, toma, ¿quieres más o no? ¿Eh? Ponte aquí bien. A ver, que tengo que limpiarte ahora. ¿Vas? Me pilla al contrario. Bueno, voy a cogerlo para guardarlo. Bueno, hoy me ha toreado bien, lo que ha querido, eh. Bueno, en principio vamos a ver, vamos por un lado. Por el lado, por ejemplo, este mismo lado, vamos a quitar de aquí el móvil. Pues como veis, tengo una hembra de piavaca que la metí, porque le arrancaron la cola. Digo, si le empieza a crecer y siguen picándole, se la van a hacer polvo y la van a hacer sangre y todo. Entonces la metí ahí sola, como veis. Pero tenéis la bizcochera allí, que le pongo también pasta de cría, y no sé si lo apreciaréis. Pues tiene un huevo dentro de la bizcochera, ¿veis? Aunque no queramos que ellos críen, nada. Al final, cuando dicen de poner ponen y se acabó. Estén sin cola, estén como estén. Vamos a ver, aquí pasa una cosa. ¿Os acordáis que de la pareja esa, por ejemplo, yo ponía unos ejemplos de, bien, dejar el macho con la hembra, o bien poner el macho con los hijos? Pues aquí pasa lo siguiente. Hay que llevar mucho cuidado cuando tenemos un pájaro que está muy, muy encelado. Cuando un pájaro está muy, muy encelado, ¿qué nos puede hacer? No siempre, algunas veces. Rompernos los huevos de la hembra cuando salga la hembra a comer, por ejemplo. Si lo tenemos con los pichones, picarle a algún pichón y matárnoslo. ¿Pues qué me ha pasado a mí? Pues algo de eso. Os lo voy a enseñar. Esperad. Vamos, es por aquí. A ver la mano, que se vea bien. Ahí se vea perfecto. Mirad. Huevo, y que se notaba que estaban pisados. A ver si se vea hasta la sangre dentro. ¿Esto qué ha nacido? Esto está en la bandeja. Esto ha sido el macho con toda seguridad. Lo que no nos ha hecho en la primera puesta, vosotros fijaros. A ver si así no se pone borroso el fondo. Lo que no nos ha hecho el macho en la primera puesta, no lo hace ahora en la segunda. ¿Por qué? Por exceso de celo. Pájaros tienen mucha luz, están bien comidos, están... Lo que os digo, que no nos hacen en la primera puesta una cosa, no lo hacen en la segunda. La hembra, pues, tiene cuatro huevos más, tenía seis. Entonces tiene cuatro más y están pisados. Vamos a ver. Ahora he cogido y he metido el macho con los pichones, ahí lo podéis ver. El macho lo he metido con los hijos. El riesgo que corro ahora es que si lo dejo con la hembra, ¿qué hago? Me arriesgo que me rompa los otros cuatro huevos. Una lástima, están pisados. Si lo meto con los pichones, se puede cebar con algún pichón y matármelo. Lo mismo no. Ojalá que no. Pues nada, a ver si yo puedo observarlo, a ver lo que hace. Porque los pichones, ya lo veis ahí las bizcocheras, que esos pichones en cuatro días comen perfectamente solos. Comen perfectamente solos. Entonces, pues, no me queda que observarlo. Si lo dejamos con la hembra, como ya sabéis, malo. Si lo metemos con los pichones, peor. Entonces, ¿qué hacemos? Vosotros decime a mí, ¿qué hacemos? También se podría coger una jaula y poner el macho al lado. Bueno, yo no tengo espacio aquí para ponerlo al lado, pero coge una jaula, lo pones pegado a esta, y el macho le daría a través de la jaula. Pero bueno, aquí las soluciones, o bien las dejamos con la hembra, ya sabéis lo que ha hecho. Esa hay que descartarla, porque estamos expuestos a que nos rompa el otro huevo. Dejadlo con la hembra ahora mismo, descartado. Segunda opción, ponerlo con los pichones. Ya os digo, se puede cebar con algún pichón, sobre todo macho. Sería una lástima. Ahora que están ya que comen ellos, ahí lo veis la bizcochera hacia la derecha, como está comiendo la bizcochera. Pero no me queda más que arriesgarme. Tampoco está el macho para quitarlo ya, porque si los pichones comiesen ya solo, completamente lo quitaría. Pero le faltan unos días. Entonces tengo que dejarlo con ellos. No podemos hacer otra cosa, o una o otra. Eso es el riesgo de cuando tenemos machos que están... Mira, mira cómo sale la hembra, le pide pisar al macho. ¿Veis los ejemplos que yo pongo? Que cuando la hembra sale del nido, al mismo salir, le suelen pedir pisar al macho. Y esa hembra tiene los huevos ya, llevará una semana incubando. Seis días por ahí llevan cubando. No lo sé si fijo, pero seis días por ahí llevan cubando. Entonces, ¿por qué le pide pisar al macho si esa hembra ya están cubando? Supuestamente no tienen celo. Lo hacen instintivamente ellos. Es su instinto. ¿Sabéis? Es extinto. Eso no preocuparos que eso no pasa nada. Normalmente lo hacen cuando salen a comer, ¡pum! Le piden pisar al macho. No es nada malo, es muy normal en ellos. Pues acabo de mirar, lo llevo justo... Empezaba a cubar día seis, siete, ocho, nueve, día once, doce. El día seis cuenta, se lo eché el huevo al cinco, entonces yo apunto el día seis, el primer día. Justo una semana. Os lo he dicho a ojo y lleva justo una semana. Mirad al macho cómo le va a dar a ver. ¿Veis que aunque esté ahora con ellos, estaba acostumbrado a estar en aquel lado con la hembra? ¿Veis cómo le da a los pichones? Ahí lo estoy viendo. Yo me gusta enseñaros las cosas, decirlo, pero a la vez, probadlo. Yo creo que esto es enseñaroslo. Una cosa es decir, como pueden decir muchos sitios misa, pero lo dicen porque lo han escuchado, lo han visto en otro canal, lo han leído, nada, nada. Aquí no hay que leer, aquí no se lee. Aquí es la práctica. Esta es la diferencia de este canal con muchos canales. Esta es la práctica. Y si estoy hablando y veo las imágenes de lo que estoy hablando, me gusta enseñaros lo que vosotros veáis por vuestros propios ojos. Que no os lo cuenten, que no os lo cuenten. Que contar pueden contar misa. Y todo, como digo, se meten por ahí... Como ya sabéis. Pero bueno, que a mí no me hace falta. Si miráis la hembra en el nido y le está pidiendo todavía pise al macho. La hembra está viendo que el macho está apartado y lo está llamando, ella lo está llamando. Ella no lo va a echar de menos. No lo va a echar de menos porque lo está viendo. Otra cosa es que a lo mejor le quitasemos el macho y a veces se salen, se meten. Algunas no están a gusto si le quitas el macho. Al final, la mayoría se suelen meter. Pero hay algunas hembras, ya os digo, muy esporádicas, muy esporádicas que han puesto huevos. Hemos intentado de quitarle el macho y la hembra se ha salido. Se ha salido. Y hemos tenido que meter el macho porque la hembra no encubaba. Ya se va a meter el macho y meterse la hembra al nido. Ya os digo, eso pasa muy poco, pero suele pasar también. Ya os digo que hay muchos casos. Algunos se dan con mayor medida y otros rara vez, pero se dan. Mirad lo que tengo aquí para ponerle a los pájaros. Hoy le va a tocar descansar. Ese macho, la hembra lleva siete días encubando. Le faltarían otros seis o siete. Puede sacar trece, catorce, hasta los quince días. Ese macho, mientras que ella tenga huevos, yo no se los voy a echar. Y cuando los pajarillos tengan tres o cuatro días, seguramente le juntaré el macho. O a lo mejor se lo junto cuando saque. Y yo observo. A ver si va el nido, pues yo lo que hago es eso. Que tengo muchas observaciones en los pájaros. Observo, si va el nido, a ver lo que hace. Cuando saque pajarico. Antes de que saque, no se lo voy a juntar a la hembra. No, no, porque tengo riesgo de que rompa los huevos. La hembra se quiere salir otra vez. Está mirando, le está contando y diciendo ¿Qué me ha hecho aquí? Que me faltan dos. Bueno, tiene cuatro huevos pisados. Con que me saque, fijaros, de los cuatro pisados. Con que me saque tres pollos, me doy con un canto los dientes. Yo no quiero tampoco ni nada de cinco, seis pájaros. No lo quiero. No. Con cuatro en un nido, perfecto. Tres también. En eso no soy avaricioso. Hombre, dos pajaricos ya es muy poco. Tenemos una pareja ahí, dos pajaricos es muy poco. Mirad, lo que decía, lo que le voy a poner. Por cambiarle de... Vamos para atrás. Para, 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 para atrás. Por cambiarle de brócoli esta noche, pues le voy a poner... De esto. Esto creo que es corpicuda. Corpicuda o algo así. ¿No veis? Le voy arrancando hojas. Le vamos arrancando hojas. ¿Veis? Así. Mirad que frescura tiene. Y a las parejas, pues las vamos poniendo. No le voy a poner una hoja tan grande y le parto en la mitad. Y a lo mejor que a la pareja, pues le pongo un trocito así. Como este. A jaula de metro, por si hay cuatro o cinco hembras o cuatro machos, pues le ponemos un trocito más grande. Depende de la cantidad de pájaros, pues le vamos poniendo. Bueno, pues como veis, dejamos de pausa un momento. Mirad, le he puesto col a los pichones. Mirad, le he puesto un palico. Ya va el macho también, a picar. Le he puesto un palico para que ellos lleguen. Si fijáis, tiene un palico pequeño donde está el bebedero, para que ellos se posen y aprendan pronto a beber agua. Y un palico ahí le he puesto. El brócoli no hace falta, lo que veis está cerca de la rejilla. Pero en la col le he puesto el palico ahora mismo para que ellos lleguen a los pájaros. A los padres no hace falta. Ellos se cuelgan y comen y se enganchan. Pero estos no tienen todavía mucha fuerza para estar enganchados. Entonces yo le pongo siempre un palico para que ellos lleguen bien a la fruta o la verdura y al agua. ¿Veis? Ahí se ve perfecto. El brócoli, mucha gente me dice, Juan, ¿por qué ponés el brócoli por boca abajo? ¡Qué misterio, eh! Mucha gente tiene esa incógnita. Mira por ahí los otros que le he puesto también están metiéndole mano a la derecha. Mano ya a la col, el macho. Y la gente me pregunta, yo digo, no es manía mía. ¿Sabéis por qué lo hago así? Porque a meter la mano en la jaula, al ponerlo boca abajo, el tronco lo veo yo más fácil. A ver, no se vea el tronco más fácil. Que esta es, esta es la pinza, ¿no? Esta es la pinza, ¿no? Pues si yo meto la mano, la pinza está así, y meto la mano, hago así, con el mismo brócoli tapo y no veo dónde está el agujero de la pinza. Entonces la pinza está así y yo entro por abajo, ¿sabéis? Y así, por abajo, lo cojo mejor. Este es porque no tiene, no tiene... Vamos para atrás. Este es porque no tiene rabico. Yo siempre le dejo rabico, porque sabéis que lo parto el brócoli del tronco hacia arriba. Y entonces así, dando la pinza, yo llego así, y lo pillo enseguida. Así, tapo el agujero y a veces estoy ahí, claro. Tienes que meter la mano, tienes que a la misma vez por fuera abrir la pinza, pues para mí me ha complicado. Entonces yo llego por abajo y algo así, y se lo pillo. Y ya está, yo le da igual que esté boca arriba que esté boca abajo. Daros cuenta, por ejemplo, ese blanco. ¿Lo veis cómo se engancha? No tiene palo, no tiene nada. Llega desde abajo, esa le he puesto col. La hembra está comiendo abajo, que llega desde el suelo, pero él mira, se engancha y ahí perfectamente, no hace tampoco falta que le pongamos palos por todos lados. Tanto palo. El brúculi, ya os enseñé a la hecha de algún vídeo, yo lo parto así como os digo, mirad. ¿Lo veis? Desde el tronco hacia abajo. Hay quien coge y le corta los trocicos estos y se los va poniendo así. ¿No? Trocicos pequeños, para que me entendáis. Así o más pequeños. Y luego llega el tronco y se lo pela o se lo cuelga luego cortado, se lo tritura. Yo no, yo hago así. Y le pongo brúculi con tronco. Esto de adentro le encanta, le gusta más que lo que es en sí el brúculi, la semilla. ¿Lo veis? Yo hago así. Esto sería por una pareja. ¿Lo veis? Entonces yo con la pinza y en vez de ponerlo de arriba para abajo, con el tronco hago así, pum, y lo meto de abajo hacia arriba. O de adelante hacia atrás. Pero es por eso, simplemente es porque me apaño yo mejor. No es lo mismo de ponerse a los pájaros así, que así ellos se lo van a comer igual. No hay problema por eso. Entonces yo hago así y aprovecho a la misma vez el tronco. Luego no tengo que estar cortando el tronco, poniéndole el tronco por ahí en otro sitio, porque luego falta espacio. Y el tronco ya os digo que se lo comen ellos antes que lo que es el brúculi en sí. Mirad, le acabo de cambiar el brúculi, le he puesto brúculi más fresco que el que tenía y se lo he puesto hacia arriba. A ver, al contrario, es como yo se lo pongo. Mirad lo que ha tardado de llegar uno de los pichones a comer. Y lo otro, mirad por arriba cómo le está metiendo mano. Fijaros cómo se cuelgan ellos y se enganchan igualmente desde arriba. Fijaros cómo le está metiendo mano a la col. ¿Qué? Eso no lo han probado nunca a la col. No saben, la desconocen. Sus pichones solamente han probado el brúculi. Y mirad, la primera vez que le pongo col, mirad cómo le meten mano. Mirad, mirad, es que, es que, es que la Isabela está muy fuerte. Que está muy fuerte, está pasado. Está fuerte, además. Uf, eso tiene que cogerlo yo ahora, meterle una canaria que la pise tres o cuatro veces y que se le vaya un poco, eh, esa, esa que tiene. Pero bueno, lo voy a dejar así. No le voy a meter más hembras que luego son hembras sin macho y problemas a la hora de ponerle el nido y quítaselo de día, pónselo de noche y ya bastante tengo con alguna que tengo por ahí que tengo que hacerlo así. ¿Veis? Bueno, señores, ya os dejo para que veáis que pasan cosas también que no sabemos si dejarlo el macho con la hembra, si meterlo con los pichones, con la hembra, no puede hacer una vaina. Con los pichones, no puede hacer otra. No siempre, no siempre. A lo mejor me lo ha hecho esa pareja ahora que el macho me ha roto los huevos y los otros no me lo hace ninguno. Pero pasan cosas, desde eso se lo ha hecho la hembra otra vez. La hembra cuando está sola pues pasa eso, que se salen a comer, comen un poco, se meten, salen a pedirle al macho de comer. Como el macho no va al nido a darle a ella, ella sale en busca de él a pedirle a él. Ella lo llama a él, como él no va, pues ella sale y ella se va a meter ahora mismo al huevo, ¿Veis? Ya se ha tirado encima del nido. Ya se ha metido en cubar. Esto va a ser ahora que está aquí recién quitado el macho y enseguida que eso ya, ella ya lo está viendo y ya se olvida. Sigue su incubación y no hay problema. Pero eso no es problema de que esté el macho con ella y os dé miedo de que ella se vaya, mientras que lo esté viendo no pasa nada. Y él está viendo la hembra tampoco pasa nada. Ahora está un poquito más nervioso porque es normal, está acostumbrado a estar con ella y a separarlo de ella, a separarlo, pues claro, él se pone más... Y ella, ¿Ves? ¿Ves cómo lo llama? Mueve las alas, agita las alas. Ella cuando agita las alas, ¿Ves? Como llamándolo, llamándolo. Pero no le pasa nada, no le pasa nada. Eso es a lo primero y ya está. Ya después no pasa nada. No preocuparos por esto. Bueno, señores, un vídeo muy largo. El problema de esto es lo que los anuncios por el medio es un follón. Pero bueno, ¿Qué vamos a hacer? Ya veremos si le pongo anuncios por medio o no le pongo los vídeos altos así tan largos. Mira, a este no le voy a meter anuncios por medio para que veáis el vídeo entero. Que quiero que veáis los vídeos enteros. ¿Por qué? Puede haber un vídeo largo y a lo mejor hay cosas que no... Bueno, pues ya las conocéis pero a lo mejor en un momento del vídeo digo algo que no lo conocéis. Y luego, ¿Qué pasa? Que luego no veis los vídeos y... Juan, si cojo y si hago y si... Digo, pues vamos a ver. Si yo he hecho en el vídeo ¿Para qué hago yo los vídeos? No sirven de nada los vídeos porque no los veis. Sí, sí, yo los veo todos. No, no, porque me estás preguntando una cosa que claramente lo he dicho en un vídeo y lo he repetido dos y tres veces y no me canso. Entonces yo quiero que veáis los vídeos. Que sea muy largo no le pongo anuncios por medio. A tomar por saco. Me interesa más el que aprendáis y que veáis los vídeos enteros al otro. Y ya está. Ya habrá vídeos más cortos y hay tiempo de ponerle anuncios por medio. Venga. Hasta luego. Venga.